Gracias por seguir con nosotros. Hay muchos temas, estamos viendo a medida que va pasando el día para el desarrollo, de ir compartiéndolos con ustedes, sacando estos pequeños fragmentos. Pero quiero retomar uno que es constante aquí. Y que lo hacemos precisamente porque nos hemos dado cuenta de que ustedes le dan bastante seguimiento, al igual que nosotros, porque es de interés. Es de interés para la República Dominicana y también para la comunidad internacional en sentido general. Y vamos a hablar de Haití. Obviamente tenemos que seguir abordando el tema porque la crisis cada vez está agudizada. Al día de hoy, pues ayer, de manera específica, la capital haitiana vivió, vamos a decirlo así, un poco de respiro porque los intercambios de disparos o estas ráfagas que la semana pasada les mencionaba y que al principio de esta semana continuaron ocurriendo, pues obviamente ayer hubo como, digamos, esa, una pequeña pausa, una pequeña pausa de la cual los medios de comunicación se han hecho un eco, pero sin embargo la situación de violencia se continúa intensificando. En el día de hoy y ayer los medios de comunicación han hecho referencia a que en el caso, por ejemplo, todo este tema de la violencia en Haití ha provocado, y yo que estuve en la frontera hace dos semanas, estuve por Dajabón, pude evidenciarlo, de que el mercado fronterizo entre República Dominicana y Dajabón, pues haya mayor demanda, mayor demanda de los haitianos a venir a República Dominicana a comprar productos. Escribí un artículo en el periódico El Caribe, que igual, ojalá que pudieran verlo, pero es parte de esa dinámica de que como Haití, la parte de Juana Méndez y Dajabón son un mundo aparte de toda la violencia que se vive en Haití. ¿Esto por qué? Porque al estar en la frontera pude ver que en esa zona no hay violencia, porque la violencia no ha llegado hacia esa parte de la frontera, es bastante lejos de Puerto Príncipe. Sin embargo, el compartir el día a día entre los haitianos y dominicanos es de plena, plena fraternidad o mutualidad. Una de las cosas que yo vi temprano en la mañana cuando llegaba al lado de la frontera es que una señora, dos señoras iban en una pasola y fueron y le dijeron oficial, mire, yo tengo una nacional allí, por favor, para que me la dejen pasar, que ella viene a limpiarme la casa o ella va a lavarme la ropa. Y veía a otro señor y una señora que buscaba a otro haitiano en un motor, porque es parte de esa cotidianidad, porque esa fricción que vemos en los medios de comunicación y que la guerra y que Haití y que República Dominicana, la frontera, eso no existe. Y eso es lo que nosotros invitamos a la gente a que vayan a la frontera y vean el día a día del dominicano y el haitiano en la frontera. Claro, hay situaciones conflictivas como cualquier otra. Está el tema, por ejemplo, del río Masacre por el tema del agua, que obviamente genera una merma del agua del lado dominicano, pero es porque tanto los agricultores haitianos como dominicanos están buscando aprovecharse de esas aguas que son muy pocas y que ambos necesitan. Eso es parte de esas situaciones que se dan. Pero lo demás es una situación de fraternidad, de intercambio entre incluso las propias autoridades de seguridad de Haití y República Dominicana tienen una fraternidad. ¿Por qué? Porque en la frontera, que el mercado normalmente son jueves y lunes, o viernes y lunes, que normalmente se da la frontera y premercado jueves y martes, cuando nosotros fuimos, por ejemplo, estuvimos en la frontera un domingo, sábado, creo que fue, si mal no recuerdo, había muchos haitianos que querían cruzar y yo preguntaba, pero ¿no se supone que la frontera está muerta un día como otro? Dicen, no, o sea, la frontera tiene actividades que se van dando, pero había un cúmulo de haitianos de aquel lado que querían cruzar de los motorizados porque querían adquirir productos. Y todo eso es precisamente por la escasez que hay en Haití. Ahora, el alcalde de Dajabón ha anunciado que estarían abriendo el mercado los miércoles, precisamente por esa demanda. Y esa demanda la pudimos constatar, al menos yo la pude ver, la cantidad de haitianos que un día, que no era de mercado, estaban en la puerta queriendo cruzar a comprar productos para República Dominicana. Es decir, que la crisis o la carencia que hay de aquel lado ha obligado, y también es algo que los propios comerciantes de Dajabonero hace tiempo han estado pidiendo, de que se pueda tener mercado más allá de los dos días, que son lunes y viernes, donde normalmente se tiene ese intercambio comercial. Y creo que es un piloto, de acuerdo al anunciado por la alcaldía de Dajabón, en ese contexto, para suplir la necesidad. Mientras eso ocurre, en Haití continúan las situaciones de violencia, y sobre todo en Puerto Príncipe. Durante esta semana se quemó la Biblioteca Nacional. Ayer la Universidad Nacional de Haití informó que cerraron sus operaciones, hasta nuevo aviso por el tema de la violencia, precisamente. Y en ese contexto yo quiero presentarles un parte del video, porque quiero que ustedes vean cómo es que está la gente en Puerto Príncipe. O sea, cómo la gente en Puerto Príncipe convive con los tiroteos en Haití. Vamos a poner, señor director, ese video de cómo la gente, así convive la gente en Haití con los tiroteos, para que vean cómo es la situación de violencia para esa parte de la población, que a pesar de todas las carencias y todo lo que se vive, pues se ha tenido que adaptar a los tiroteos. Y en un momento se armó, ah, ok, nos vamos, y ya. Si lo tenemos listo, señor director, lo podemos colocar. No, 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 no. Esto, obviamente, está increíble. Pero básicamente lo que al final del video, cuando la gente estaba hablando, les decía al periodista, oye, se levantó polvo allí, hay tiroteos, está llegando, corre, corre, corre. O sea, la gente está haciendo su vida normal y de repente comienza el tiroteo de ahí a correr fanático. Pero la gente no ha dejado de hacer sus actividades, es convivir con el día a día. Y la semana pasada, y yo quiero repetir ese video, porque la semana pasada nosotros los colocamos y les presentaba de cómo es, cómo estuvo Haití el 21 de abril, el 21 de marzo. Y yo quiero que lo volvamos a repetir, señor director, para que usted entienda esa convivencia entre el tiroteo y la vida del haitiano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. acaban de escuchar. Por estas mismas circunstancias, pues ayer la Universidad de Haití decidió cerrar su puesta. Vean unas fotos que la agencia F, creo que es de la agencia F, que yo veía en un medio de comunicación de cómo un padre, o podríamos asumir un pariente, iba con una niña en brazo, la mochila de la escuela, el fuego atrás y la gente y todo eso en el mercado, que describía claramente cómo es que están viviendo la situación. La gente que está en Puerto Príncipe es que las bandas tienen el 80% de esa población, tienen el control del 80% de ese espacio. La Universidad de Haití cerró sus puertas. Los centros educativos en esa zona, las escuelas, obviamente están haciendo lo propio. La Biblioteca Nacional de Haití fue saqueada por las bandas, o sea, las instituciones públicas de Haití han sido todas tomadas, la gran mayoría por las bandas. No han tomado el palacio porque esos tiroteos buscan apoderarse del palacio y la policía está enfrentándose precisamente a las bandas armadas para evitar todo ese tipo de situación. Todo este contexto hace automáticamente a uno preguntarse qué le quedará a Haití si en algún momento ya se logra pacificar esas bandas. ¿Dónde van a estar los recursos haitianos? ¿Dónde va a estar la historia o la memoria histórica de Haití? Las universidades, la biblioteca están saqueadas. Cuando el terremoto del 2010, es que todo cayó, muchas personas no encontraban sus documentos de identidad. Recuérdense que uno de los problemas graves en Haití es el tema de la identidad. Ahora mismo eso se triplica o se cuatriplica. Una sede del Ministerio de Educación fue completamente saqueada, quemada toda la documentación en términos educativos de Haití. Uno se pregunta qué le quedará al pueblo haitiano después de eso y cómo es posible que habiendo nosotros desde este espacio visibilizando lo que está ocurriendo en Haití, todavía la clase política haitiana no ha sido posible ponerse de acuerdo para poner fin a esa situación. La ONU, los países que integran las Naciones Unidas, la OEA, todo el mundo hace un llamado a la clase política haitiana y le dice, oigan, pónganse de acuerdo para resolver esa situación. Y uno se pregunta cómo es posible que la clase política haitiana, viendo todo eso que ocurre, de enero a la fecha hay más de 1.400 personas que han sido asesinadas o muertas en Haití, más de 700 heridas, de acuerdo a los informes de Derecho Humano, en sólo tres meses, más de 1.400 muertos. Y eso todavía no ha hecho posible que la clase política haitiana, que casi un mes tienen en el CARICOM para discutir un consejo de transición, hayan logrado formar ese consejo de transición, nombrar un primer ministro interino y lograr que ese país vuelva a su estabilidad. Hay un artículo de Fernando Ferran en acento que es interesante, que dice que uno se cuestiona y le cuestiona a la población haitiana, cómo es posible que en medio de todo ese caos no hayan logrado unificarse para dar una respuesta a esa nación. Que la pregunta es, ¿Aití volverá a ser un estado en algún momento? Porque es que ya no lo es. O sea, con lo que nosotros estamos viendo, con todo ese tiroteo, más de 1.400 muertos en menos de tres meses y todo lo que está por venir, los hospitales no funcionan, la ayuda humanitaria ya no está. Incluso es incómodo poderla llegar, que hoy también informaba Naciones Unidas que da unos 12 millones de dólares para asistencia humanitaria a Haití. O sea, ¿hasta dónde va a poder resistir? Cuando la situación, se pensaba que no podía llegar a más. Haití está cada día, cada día peor, cada día peor. Y hoy quise compartirla con ustedes porque sé que es un tema de interés y en este espacio lo vamos a seguir colocando solo para ir actualizándoles de lo que pasa en Haití. Y pese a todas esas circunstancias, que la clase política haitiana, los haitianos que tienen la responsabilidad de resolver la situación que ocurre en su país, no han sido posible de poner atrás sus intereses personales o particulares o gremiales para ir en beneficio del interés colectivo. Hacemos la otra pausa, señor director, y al regreso entonces tenemos más de la cosa como es.